...y lo que ha hecho es crear conciencia de que debe haber una relación estrecha de colaboración entre los privados y los públicos. Nació el momento en que políticamente la municipalidad estaba en realidad en una posición distinta de las que componíamos el grupo, pero eso no fue ningún problema porque tuvimos una muy buena costilla y nos entendimos muy bien para trabajar con el alcalde anterior, que era socialista, que estaba en una posición bastante distinta a la nuestra, pero trabajamos estupendamente bien porque dijimos, aquí lo que hay que dar preferencia es a los objetivos, la finalidad es lo que queremos hacer y no las posiciones individuales. Como hay mucho que hacer, no hay ningún problema. Don Andrés, ¿quiénes conforman este grupo? Mire, en este momento son aproximadamente 30 personas, pero el directorio, le puedo decir que los fundadores fuimos Fernando Lenny, Vicente Navarrete y yo, Andrés Manábal, y después llegaron Peter Hill, Ivón Ray Freire, Nicolás Ibañez, Sven von Appen, también está Mauricio Lamaín. Bueno, la idea de ayudar a la comuna de Panguipuye, ¿en qué sentido? En todo sentido. O sea, tumbarnos, empleando nuestras capacidades empresariales y económicas con las autoridades municipales y regionales para desarrollar la zona en todo lo que le es más propio. El capital principal que tiene esa zona es la belleza natural, es una belleza extraordinaria que está prácticamente tocada hasta este momento y a nosotros nos interesa mucho preservar eso.